La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió a su par de Austria, Heinz Fischer, quien estuvo acompañado de ministros y de una delegación de empresarios que buscan oportunidades de negocios en el país. El encuentro se produjo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno cerca de las 20.30 y la mandataria argentina estuvo acompañada del Gabinete de Ministros y Secretarios de Estado. Tras las presentaciones de rigor, ambos se retiraron al despacho presidencial para sostener una reunión protocolar. Fischer fue electo en 2004 por el Partido Socialdemócrata de Austria y en abril de 2010 consiguió su reelección casi con el 80% de los votos.